Me devuelvo a cualquier precio para que me dices Mamá, aquí hay tiempo para hoy El día que va desde tu tradición Solo así volverá a que lo reflejamos Ayer en la pista que llegaste la voz, por favor Tráigame ser más límico No te marco, no te marco, no te marco Porque a los premios no me da bien No es mi vida, pasame la botella Y a mi ser, no me sigo Cuida de la guardia, no te marco Esto es por ti, la botella Y a mi ser, no te marco 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 No te marco, no te marco Y a mi ser, no te marco Quiero olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias!